Los primeros pasos es la forma en que yo pude implementar CSS. Vieron hace un momento que yo implementé CSS utilizando dos espacios, ¿cierto? Uno que era el HTML y luego aquí en el CSS. Esa es una forma, pero les voy a explicar tres que son normalmente las más utilizadas. La primera es la menos recomendada, que es trabajar en línea, la inline. Si ustedes se fijan aquí en la estructura, en forma de implementar, me sale esto, inline, inline es inyectar prácticamente en el HTML las cosas. Eso no es una buena práctica y no la recomiendo para nada. Ejemplo, digamos, vamos a hacer un botón aquí en HTML. Para que sea más fácil la lectura voy a agregar, voy a aumentar un poquitito el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente, lo voy a decir que sea por ahí unos 17. Y que podamos ver nosotros todo. Listo, ahora sí. Digamos que voy a hacer un botón, ¿vale? El botón que tiene, vamos a dejarle un contenido. Para los que pronto no tengan claro el uso de HTML, no importa. No es necesario que sean expertos en HTML. Aquí en el curso iremos viendo un poquitito de temas, pero obviamente se recomienda trabajar cursos de apoyo para entender más de HTML, CSS y JavaScript. En el caso de HTML, la etiqueta abre y cierra, porque es una etiqueta contenedora. Que es una etiqueta contenedora, que por dentro voy a poner contenido, fin del asunto. Y las que son de contenido, pues son específicamente o una imagen o un texto o cualquier cosa que se muestra al usuario. ¿Cómo funciona en este caso un botón? El botón contiene información. Si ustedes se fijan aquí en la parte superior izquierda aparece un botoncito muy pequeño. Pero no tiene información, por eso su diseño no se nota. Vamos a poner una información que diga, no sé, llamémosla mi primer botón. ¿Vale? Mi primer botón. Y mi primer botón pues ya existe automáticamente como un objeto en HTML. Y miren, es un botoncito muy sencillo. Hay muchas otras formas de hacer botones, pero por ahora lo dejamos así. Vamos a ver cómo funciona nuestro tema de meter estilos. Resulta que la primera forma de trabajar o de implementar diseño es con esta etiqueta o con este atributo que se llama style. El style, ¿cómo funciona? Yo lo pongo aquí, style, le doy igual y le puedo decir cualquier cosa. Ejemplo, no sé, puedo definirle que no se vea. Entonces, por ejemplo, le digo yo display none y se desapareció. ¿Qué sucedió acá? Esta propiedad, display none, que ya luego les explicaré cómo funciona, la estoy utilizando dentro del HTML. Si ustedes recuerdan, hace un ratito yo puse la propiedad acá y le puse un montón de cosas extrañas. Acá no, aquí la puedo inyectar directamente. No es buena práctica, ¿por qué? Porque uno necesita que el código sea lo más legible posible cuando le vaya a hacer cambios. A eso se le llama escalabilidad o se le llama mantenimiento. Cuando yo le haga revisión y que el programa sea más grande, más grande, más grande, va a ser difícil leer entre tantas cosas raras. Por eso, entre menos información tengamos, mucho mejor. Esto se llama atributo y es una propiedad que esta etiqueta tiene. El button. Style, pues simplemente es que la etiqueta va a cambiar todo el estilo de este elemento. Y lo que está entre las comillas son las propiedades que voy a modificar. Volvamos al ejemplo anterior. ¿Se acuerdan que yo puse color y le puse red? Pues aquí también funciona igual. Solo que le estoy inyectando directamente. Y recuerden, no lo hagan a menos de que sea exclusivamente para pruebas o cosas muy puntuales que requieran dentro del HTML. Pero insisto, no es una opción para tener como presente. La otra forma de implementar es a través del tag. El tag es otra forma muy parecida a la que acabo de mostrar, pero un poquitín más organizada. ¿Por qué un poquitín? Porque simplemente me ayuda a definir ya la propiedad no inyectada en la línea, sino como una etiqueta de HTML. Style. Y ahí dentro de ella puedo aplicar todos los cambios que en este se van a afectar. En este caso, miren que el documento solamente tiene este botón. Esta etiqueta le va a decir que por dentro de ella voy a poner todas las propiedades de CSS que quiera. Y aquí ya voy a entrar a un tema que lo voy a tocar primero, pero luego lo voy a explicar con más claridad. Son los selectores. En este caso, voy a seleccionar a este objeto el botón. El primer paso es decirle, oiga, usted botón. Lo voy a seleccionar y le voy a decir que su color va a ser rojo. Y funciona igual. ¿Ven? Style, dentro del style el botón. Y le aplico la propiedad que quiero hacer. Sé que es un poco más complicado, pero fíjense que es muy interesante porque va a ser mucho más fácil de modificar. ¿Por qué más fácil? Digamos, yo tengo acá un li y llamémoslo opción. Miren que es otro elemento de HTML muy distinto. Yo acá, dentro de la misma etiqueta de style, no tengo que hacer otra style. ¿Sí? Que uno se imaginaría, ah, pues hago otra y luego en esa meto elementos. No. Yo puedo hacer muchos elementos en una sola etiqueta style. Ejemplo puntual, al objeto li, a la etiqueta li que estamos aquí haciendo referencia, le puedo decir lo mismo, que su color sea, no sé, otro color, color Perú. Porque, ajá, Perú y automáticamente toma esas características. Esta es la forma de aplicar estilos con tag, o sea, con etiqueta. Cuando escuchen la palabra tag, no se asusten, que no es nada raro. Simplemente es la forma en que yo llamo a esos elementos. ¿Sí? Que son los tags o etiquetas. Esta práctica no es tan recomendada. Como les digo, se puede llegar a manejar, sí, para proyectos muy, muy, muy puntuales. Pero, insisto, esas dos formas no son recomendadas. ¿Cuál es la forma recomendada? Trabajar desde otro archivo completamente distinto y mantener un orden. En este caso, nuestro programa asume que CSS está en un archivo completamente diferente y HTML en otro y JavaScript en otro. Son tres archivos distintos, son tres mundos distintos que se conectan entre sí para que me den el diseño acá. En el caso de CSS funcionaría muy parecido. Cuando yo lo estoy haciendo desde un archivo externo, simplemente haría lo siguiente. Le pondría, nada, el objeto, button. Y, por ejemplo, ya no quiero trabajar el color, sino el background. Que el color sea negro y que la tipografía del color sea blanco. Entonces, miren lo chévere, que ya facilito. Estoy modificando las cosas. Y puedo hacerlas aquí con mayor limpieza a nivel visual. Y si quiero modificar la información, pues me voy al HTML. Y si quiero modificar el diseño, me voy al CSS. Esta es la mejor forma de trabajar. Hay otras formas que trabajan con el tema de las librerías. Pero eso es otro tema que luego profundizaremos. Pero igual les voy a hacer un pequeño spoiler aquí. Resulta que, digamos, yo quiero agregar una librería externa. O un archivo externo, de pronto, a este. O sea, a parte de este elemento, de este archivo CSS. Yo aquí puedo poner una ruta, por ejemplo. Voy a poner una rápido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy comunicándome. Me estaría comunicando con otro archivo de afuera. Y ese archivo de afuera me va a traer información para que aquí se aplique el diseño. Pues por ahora no nos lo permite de una forma tan rápida. Pues porque eso tiene unas restricciones. Pero en un proyecto real funcionaría. Pero frescos, como les digo. Por ahora no se preocupen. Simplemente tener claro que esa opción la utilizaremos en proyectos ya más grandes. Acá, nada. Tenemos claro hasta el momento cómo funcionan las formas de implementación. Hay otra que dice aquí, desde consola. ¿Qué es desde consola? La consola es lo que ustedes están viendo aquí en este caso. Voy a hacer un ejemplo directamente. Cuando ustedes entren a cualquier navegador. En este caso, estoy desde Google Chrome. Le podemos dar clic derecho. Y hay una opción que se llama inspeccionar. También lo podemos hacer con F12. Y que no presionamos esta tecla. Pues simplemente nos salen estas barritas con un montón de cosas extrañas. No se asusten. ¿Qué son esas cosas extrañas? Es una consola en la que yo puedo manipular todo lo que detrás de bambalina se muestra en el navegador. ¿Y qué se está mostrando? HTML, CSS y JavaScript. Por lo mismo y tanto, fíjense que acá nos dice Doctype, HTML y sale un montón de cosas raras. Cada cosa rara tiene una correlación con lo que estamos viendo aquí en la parte de arriba. Voy a hacer esto un poquitico más fácil. Voy a ponerlo aquí en la derecha. Para que podamos ver más fácil lo que modifiquemos. Digamos, yo quiero modificar algo a nivel de CSS. Como es el tema principal. Le digo yo, bueno, vamos a seleccionar algo. Miren que aquí yo le di clic a este elemento que es un selector de la consola. Y digo, quiero modificar el color de este elemento. Entonces yo le digo a usted, lo selecciono. Y miren que me dice, oiga, usted aquí está trabajando o está seleccionando una etiqueta div. Y por dentro tiene un contenido que dice todo este rollo. Formas de implementar. Y tiene un símbolo de interrogación. Miren aquí lo interesante. Yo le puedo a ese elemento agregarle aquí en CSS. Un color. Miren que la consola es muy interesante porque me está dando una especie como de listado de propiedades. Y digamos, quiero que sea azul, agua marina. Y miren que automáticamente funciona. Esa es otra forma. Pero ojo, no quiere decir que ya con hacer esto ya la página va a funcionar así para siempre. No. Eso funciona exclusivamente para pruebas. Y usted diga, ¿cómo se vería esto en tal color? ¿Cómo se vería esto en tal forma? ¿Sí? Es la mejor manera de trabajar con la consola. Pero recuerden, una vez hayan hecho las pruebas pertinentes, se van por favor al editor de código y hacen el cambio real. Esto es básicamente el tema de trabajar desde la consola. Y JavaScript Injection ya es una cosita un poquitico más avanzada. Las voy a mostrar aquí como para que tengamos un contexto principal. CSS no es el único lenguaje para poder manipular diseño. Yo también puedo hacerlo desde JavaScript. Y aquí estoy en la ventana, en la pestañita de elementos, hay otra que se llama consola. En consola es un lienzo en blanco prácticamente. Es una consola para que uno pueda escribir cosas extrañas ahí y que afecten automáticamente nuestro proyecto del navegador. Caso puntual, no sé, digamos que desde JavaScript yo hago interactividad. Yo puedo hacer una alerta o cualquier cosa rara. Voy a decirle, no sé, hola. Y doy enter y automáticamente me sale una ventana con hola y ya. Pero hace mucho más que eso. En fondo, ¿cierto? Entonces, documento.body, puede ser cualquier otro, pero pues digamos que es el body. Le vamos a aplicar un color. Entonces, punto background. Aquí está una propiedad. Le digo igual a, no sé, que sea color rojo. Miren que automáticamente él está aplicándome los cambios. No es solo que el body, que el cuerpo del documento, está detrás de este elemento. Si ustedes buscan, ¿cómo se llamaría este? Se llama page active. Miren acá. Es un div que tiene un nombre de clase. ¿Qué rayos es un nombre de clase? Voy a adelantar un poquitico. El nombre de clase es una forma de identificar. Si se fijan en la página, en esta página tenemos muchos divs. Muchos. ¿Cómo yo identifico uno? Dándole un nombre. Entonces, le digo class page active. Entonces, yo le digo, bueno. Busquemos al que se llame page active. Y le vamos a hacer un cambio. Entonces, vamos nuevamente a consola. Le digo, oiga. Yo quiero que el objeto que se llama así, pues también tenga ese color. Resulta que acá toca hacer un pequeño cambio. Como es un objeto muy específico, hay que buscarlo. ¿Cómo se busca? Document. Query selector. Y, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó. Page algo era. Page active. Listo. Query selector. Y le digo a los objetos que sean div. Pero que tengan una clase llamada page. Dejémosla así con page. Dejémosla así con page. Listo. Que se llamen así. Que sean un div y que tengan una clase llamada page. Entonces, vamos a aplicar un estilo. Y el estilo es lo mismo. Un background. Un background. Background. Y que ese background sea igual a, no sé, otro color. Steel blue. No sé. Se me ocurre así rápido. El steel blue. Entonces, miren que automáticamente, estoy aplicando diseño. Y funciona. Desde JavaScript. ¿Ven? Y funciona exactamente igual que hacerlo, pues, con otras.